Música Hola, aquí vamos a hacer una aventura hoy en una ruta en las gorgas de las planas de Hostalet Ahí estamos en la garrocha, todo esto es un parque muy bonito, aquí es un área de picnic que estamos desayunando Música 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 Ya hemos visto una de las gorgas, la de Santa Margarita Música Música Música